Un tiroteo al sur de Charlotte dejó a tres víctimas hispanas. Dos de ellos fueron ingresados al hospital gravemente heridos. La tercera lamentablemente perdió la vida. Hoy, en exclusiva, hablamos con la madre de las dos jóvenes, quien en medio de su dolor nos explica cómo ocurrieron los hechos. En el estacionamiento del complejo de apartamentos Lake Mills, al sur de Charlotte, un sujeto disparó contra tres hispanos, dos de ellos identificados como Alan Trujillo, de 19 años, y Charlene Escobar, de 15 años, quienes se encuentran luchando por su vida en el hospital. Llegó la policía a la casa con mi nieto de año y medio a dejármelo y a decirme que mis hijas habían recibido unos disparos. La tercera víctima, Yara Escobar, de 21 años, perdió la vida horas más tarde en el hospital. Desafortunadamente, cuando entra Yara Escobar, ya ella, ya venía prácticamente muerta. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarla, pero también fueron muy sinceros conmigo cuando me dieron la información de ella. Me dijeron que ella no iba a sobrevivir, porque el impacto de balda había sido en la cabeza, había destruido todo su cerebro. La madre de las dos jóvenes se mantiene de pie solo por la esperanza de ver a su hija, Charlene, despertar del coma inducido, y confirma que Alan Trujillo también se está recuperando. Ha luchado, ha sido fuerte. Charlene está estable, bendito sea Dios. Ella también tiene un disparo en el cuello. Uno en su mejilla y otro en la mano. Está respondiendo bien con los cuidados, se está recuperando. El padre de las jóvenes asegura que próximamente Charlene va a salir del coma inducido y pide oración por su hija. Pido oración por ella. Ella, si Dios permite, mañana, ella ya va a estar bien. Le van a quitar la máquina del oxígeno. La van a despertar porque está sedada. Y quiero decirles a todas esas noticias que andan diciendo que ella falleció, por favor, respeten la familia dolida que falleció, fue su hermana, Yara, Escobar. Ningún padre espera atravesar estas difíciles circunstancias. Jamás imaginaron que este sería el trágico final para su hija, Yara. Imagínate, yo me traje a mi hija, Yara, de 10 años para este país, para darle un futuro mejor, para darle seguridad, para sacarla adelante, para que ella fuera alguien en la vida. Y mira lo que pasó, me la mataron. Hasta la fecha no se tiene alguna actualización sobre el caso o si ya tienen identificado al responsable por tratarse de un caso activo. Su madre solo pide justicia para sus hijas. En representación de tu familia y lo que estás viviendo, ¿qué le pides a las autoridades? Justicia. Justicia porque la verdad no he obtenido respuesta. Ya hace varios días de lo sucedido. Les he pedido protección para mi casa. No, tampoco he tenido respuesta. ¿Tienes miedo? Claro, tengo miedo. Tengo mucho miedo que esa persona vaya a volver a ayudar, vaya a intentar con mi hija, con mi otra hija, con mi familia. Él anda suelto. Él es un psicópata. Una terrible tragedia la que está enfrentando esta familia. Una de sus hijas se encuentra batallando en el hospital, luchando por su vida, mientras que la otra lamentablemente sucumbió ante las heridas. Esta madre pide encarecidamente a las autoridades puedan dar con el responsable para que se haga justicia. Desde Charlotte, para Progreso Hispano News, Giselle Petrelli. ¡Gracias! ¡Gracias!